A mis años solo aprendí a confiar en algo cierto. La fuerza de mi Mazda, la energía que necesito cada día. Mi Mazda es mi fortaleza. Entre más kilómetros y más carga, mucho mejor me responde. Mi Mazda me dio todas las fuerzas para sacar adelante a mis tres hijos. Gracias al respaldo y a la potencia de mi Mazda, mis clientes me prefieren siempre. Años viajando de la Sierra al Oriente, siempre con full carga. Y nunca me falló. Eso es pura gana. Mazda, el verdadero rostro de la fuerza que lo puede todo. Mazda, inteligencia automotriz.